Un pajarito rojo, una chispa en cada ojo, pájaro rojo, tan verde que el de las hojas se pierde. Un pajarito amarillo, redondo como un ovillo, que parecía azul, cuadrado como un baúl. Este pajarito dorado, se enamorado dorado, que era tan blanco, col blanco, pechiblanco, todo de color café, bajó, se voló y se fue. Desconfiado eres visto sin dudar, picho feo, ven te veo, me despierta tu pantal. Picho feo, ven te veo, yo te quiero preguntar. ¿A quién dirás, picho feo, a mí por casualidad? Esta poesía es de otra autora que se llamaba, que se llamaba cuando falleció ya, Zulema Vilar de López Carré. ¿Y hay alguna otra? En Nocturno, ¿quién se anima? Nocturno de Colgado de Léa Rojo. Nocturno significa... Flopi Prendelo. El bosque se duerme y sueña, el río lo duerme y canta. Por entre las sombras verdes el agua sonora pasa, dejando en la brilla oscura manojos de espuma blanca. Lleno los ojos de estrellas en el bosque de una barca, yo voy como una emoción por la música del agua, y llevo el río en los narcos, y llevo el bosque en el alma. Los juegos olímpicos de Brasil siempre me hicieron muy feliz, fueron lindos y divertidos, y corrieron los montamentos. Fueron millones de personas, a ver a los mismos pintos, también pelearon en juda, y yo en Argentina, también se encantaron mucho. El potro está contento de jugar tenis también, y también, y ahora en internet también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!